Buenas tardes a todos, ya estamos aquí para comenzar con el directo con Sandra, mi nutricionista que vamos a hablar de los problemas intestinales, porque como bien sabéis os conté hace unos meses que sufría de problemas intestinales, entonces vamos a conectar con Sandra que es mi nutricionista para que nos aclare todas las dudas que me preguntáis en directo, bueno por los directos y todo eso entonces vamos a añadir a Sandra, a ver, a ver, para que vaya ya aclarando nuestras dudas y bueno, pues que me preguntéis que por qué, qué tratamiento tomo, qué suplementos tomo, por qué no tomo esos alimentos, por qué otros sí entonces Sandra, que es la que, Sandra Moñino, ella es nutricionista, ella me pauta todo el tratamiento porque ella fue la que me recomendó que me hiciera, hola Sandra Hola, ¿qué tal? A ver Que estaba contando que fui textura que me recomendaste que me hiciera la prueba de la lipiosis intestinal para ver, bueno, cuando por fin descubrimos que tenía esa permeabilidad intestinal que me provocaba la inflamación y todo el hinchazón entonces, bueno, estaba contándole a toda la gente que tenemos esta noche aquí conectados que hace unos meses conté ese problema intestinal que tenía, que me provocaba muchísima inflamación me hice pruebas de lactosa, de gluten, de fructosa, de sobrecrecimiento bacteriano y todo me daba negativo, yo como sano, yo hago deporte, duermo bien, o sea, hacía todo lo que hay que hacer para evitar los problemas intestinales y aún así no encontraba solución Bueno, entonces, aquí está tu turno, Sandra Tú me recomendaste esa prueba de la lipiosis intestinal y ¿qué descubrimos? Sí, pues nada, descubrimos que al final sí que había una permeabilidad intestinal pero es que esta permeabilidad intestinal no solamente se ocasiona por malos hábitos por falta de una alimentación saludable o por falta de deporte sino que también, por ejemplo, una situación de estrés gorda como la que tú viviste pues te lo puede también ocasionar entonces, claro, que yo pienso que es lo que te, al final lo que te lo ocasiona a ti porque es verdad que yo también sufrí problemas digestivos que ahora mismo estoy ya prácticamente bien y fue por eso también, por un proceso de estrés que tuve muy grave y al final, pues, al final todo eso también tiene esas consecuencias digestivos en tu aparato digestivo Sí, Sandra, porque justo acabo de compartir en Story que me ha llamado muchísimo la atención que, bueno, Carlos Río, el gran influencer de la vida saludable compartía que 300.000 personas actualmente sufren una enfermedad intestinal y él inmediatamente pone una Story a continuación que lo atacaba a lo ultraprocesado y yo puedo asegurar y requiero asegurar que yo, a lo mejor, mi ultraprocesado es un 10% de la semana porque yo es que no tomo nada de ultraprocesados y creo que no es o sea, aquí estoy la razón a lo que tú decías hay otros problemas que nos causan ese hinchazón y ese malestar intestinal Exacto Yo, Opino Mutur, sí que es verdad que la gran mayoría de problemas digestivos sí que estoy un poco de acuerdo con Carlos Ríos que pueden provocarse por una mala alimentación y por crear esa inflamación en tu cuerpo que al final desencadena problemas digestivos pero sí que es verdad que también hay otras causas y que, por ejemplo, en tu caso y en el mío que por eso también me especialicé yo en el tema del aparato digestivo pues que ha sido por estrés, por un desajuste también a nivel hormonal porque es que al final se desajusta todo o sea, cuando sufrimos un estrés tan gordo al final pues se te desajusta todo el cuerpo y el hecho de aún encima comer mal pues te lo agrava todavía más pero bueno, en tu caso pues sabemos que no fue por eso y habrá muchísimos casos de personas que no sea por esa razón hoy también he visto un vídeo de un chico que decía con una alimentación cetogénica se resuelven todos los problemas con una alimentación cetogénica no vas a tener SIBO en tu vida si tienes SIBO se te cura y yo sé que al final pues eso no es así porque cada persona al final necesita unas pautas diferentes y es que cada persona es un mundo si no, no habrían estos problemas ya los sabríamos todos y al final pues que cada persona es un mundo así que el resumen es... Eso es verdad pues por eso precisamente porque cada persona es un mundo yo quería hacer este directo contigo Sandra porque yo desde que compartí ese tratamiento que me pusiste tú bueno, no he llegado a compartir el tratamiento sino que dije que estaba intentando llevar ese tratamiento contigo me preguntan todos los días María, ¿cuál es tu tratamiento? entonces yo nunca quiero contarlo porque al final creo que cada persona es un mundo pero sí que quería que tú lo contaras y dijeras ¿por qué no quieres contar mi tratamiento? pero sí que podamos dar unas pautas para que esa gente que sufre problemas tan similares como los nuestros ya sea debido al estrés o sea debido a una mala alimentación que pueda solucionarlo claro a ver, yo no quiero nunca porque yo tengo muchísimos pacientes pues tengo a María y tengo muchísimos más y cada persona lleva un tratamiento diferente entonces, sí que es verdad que todos se parecen porque todos tienen pues si al final tienen el mismo problema digestivo pues se puede parecer pero al final cada uno es diferente entonces a mí no me gusta hablar de tratamientos específicos porque me da miedo o sea, es por miedo yo lo que le dije a María es eso digo, no compartan bueno, tu tratamiento es que ni con familiares, amigos, nadie porque al final eso puede llevar a que el problema que tenga esa persona se le agrave todavía más porque los tratamientos tienen que ser muy específicos y más en este caso ¿vale? en un caso pues ya porque si a lo mejor es principio de inflamación pues hay gente que una alimentación saludable y con alimentación antiinflamatoria pues directamente puede solucionar el problema o encontrarse muchísimo mejor pero ya te digo que los tratamientos así más específicos pues tú que tienes esa inflamación de barriga tan fuerte y que tiene esos brotes pues sí que tiene que ser algo más específico sí que es verdad que lo que yo vi en María es que ella por ejemplo tú tenías como también el reflujo este ¿no? como que te daban muchos gases y todo esto después de las comidas entonces lo que lo que también estuve preguntándole era pues un poco todos esos síntomas porque muchas veces los problemas digestivos se ocasionan a partir de una hipogloridia ¿qué significa tener hipogloridia? pues significa que tienes poco ácido en el estómago entonces en el estómago nosotros tenemos un ácido que se llama ácido clorhídrico y este ácido hace que el 90% del alimento que consumimos se destruya ¿vale? el 90% se destruye y se convierte eso en timo que es como lo que al final pasa por todo nuestro aparato digestivo entonces claro hay veces que tenemos poquito ácido clorhídrico y entonces no podemos digerir bien ese alimento entonces si no podemos digerir bien el alimento el alimento va junto con muchas bacterias y eso que al final vamos consumiendo entonces si no se puede digerir bien tus digestiones serán mucho más pesadas se producirá mayor inflamación pero es que aún encima a lo mejor si hay alguna bacteria que se te cuela como tú no tienes tanto ácido como para destruirla entonces si esa bacteria negativa se queda en tu cuerpo te puede producir esa permeabilidad intestinal y esa disbiosis intestinal que es lo que también te ocasionó a ti entonces nosotras también empezamos con enzimas digestivas con betaina que la betaina al final ayuda a producir mayor ácido clorhídrico en el estómago que es lo que a ti te hace al final que como que puedas digerir un poquito mejor los alimentos que ayudan a esa digestión y yo lo que quiero conseguir con eso es que al final con esa ayuda que tu estómago al no trabajar tanto produzca esa desinflamación en el estómago e intestino y entonces eso es uno de los tratamientos que pusimos a María además de para solucionar también la hipocloridria también es importante pues tomar cosas ácidas porque si tienes poco ácido en el estómago pues por ejemplo un chupito de vinagre junto con un vaso de agua antes de las comidas pues puede ayudarte a producir más ácido que es gracioso que me tomo todos los días un chupito de vinagre pero es que esto no lo puede hacer todo el mundo porque claro eso es para las personas que tienen hipocloridria pero es que hay otras personas que tienen demasiado ácido en el estómago y de eso les produce úlcera entonces si tú ya tienes mucho ácido en el estómago que por eso a lo mejor te da el reflujo y aún encima tomas betaina y aún encima tomas el vinagre te puede producir hasta una úlcera en el estómago entonces hay que llevar muchísimo cuidado porque al final es que te puede dañar todavía más por eso yo le dije a María si tú compartes tu tratamiento ve a la gente comprándose todas las pastillas y todas las cosas que tú estás tomando y la ligamos es el peor sí que estoy tomando Sandra tú me mandaste también este suplemento quería ya hablarlo contigo me mandaste omega 3 que yo sí que es verdad que en mi entorno de vida saludable veo muchísima gente que toma ese suplemento de omega 3 ese sí que es recomendable para todo el mundo o eso es también en caso muy singular el omega 3 a ver os explico un poco el por qué el omega 3 es beneficioso y es porque nosotros normalmente en nuestra alimentación tomamos muchísimo omega 6 que es un ácido graso al igual que el omega 3 pero muchísimos alimentos de los que tomamos llevan omega 6 como por ejemplo es el maíz como por ejemplo son las carnes y los pescados porque al final estos animales se alimentan de pienso que al final el maíz lleva omega 6 pues los animales también llevan omega 6 porque se alimentan de estos piensos bueno muchísimos alimentos llevan ese omega 6 sobre todo por lo ultraprocesado entonces ¿qué pasa? cuando tomamos muchísimos alimentos ricos en omega 6 y muy pocos en omega 3 esa balanza se queda ahí un poco cojeando entonces tenemos que equilibrar eso tomando alimentos ricos en omega 3 reduciendo un poquito los de omega 6 como por ejemplo reduciéndolo a ultraprocesado y aumentando los alimentos ricos en omega 3 entonces si hacemos eso la inflamación de nuestro cuerpo ya se reducirá de por sí ¿vale? ya empezará a reducirse un poco porque estamos ese aumento de omega 6 puede producir inflamación entonces si ya aumenta el omega 6 se elimina un poco esa inflamación entonces cuando tienen procesos de mucha inflamación que no podemos controlarla porque está un poco el cuerpo está un poco loco entonces sí que es importante para lo mejor dar un suplemento de omega 3 que sea de buena calidad entonces en tu caso pues probamos con el omega 3 yo por ejemplo el omega 3 lo tengo en casa como un antiinflamatorio natural cuando por ejemplo hay un día que me encuentro así que me duele la cabeza o por ejemplo cuando me tiene que venir la regla que sé que a lo mejor me voy a sentir un poco yo que sé con malestar en general o pues en lugar de para acetamol te puedes tomar el omega 3 claro que también valdría además del omega 3 la cúrcuma y el jengibre que también dicen que son muy antiinflamatorios ¿no? claro la cúrcuma y el jengibre también vienen súper bien para reducir la inflamación pero la cúrcuma tiene un componente que se llama curcumina y que no se activa en nuestro cuerpo si no hay pimienta pimienta es importante meter ahí la pimienta para que tenga ese efecto antiinflamatorio que realmente es cuestión de acostumbrarte porque yo ya me hago una pechuga o me hago una ensalada y ya directamente aliño con cúrcuma pimienta aceite y al final realmente no tiene un sabor muy potente y te acostumbras al final yo en mi truco cualquier receta una crema de calabaza una pechuga a la plancha un salmón le echamos un poquito de cúrcuma y de pimienta y realmente tenemos un súper efecto antiinflamatorio ahí que nos hace muy bien sí es verdad luego también hay por ejemplo aceite impusionado que por ejemplo tú puedes coger un bote de aceite de cristal una aceitera y entonces le pones dos dientes de ajo que al final esto también es interesante porque las personas que no pueden tomar ajo en este caso a ti que te repites puedes tomar aceite impusionado porque el componente del ajo está dentro en el interior del ajo entonces el olor y el aroma del ajo no te va a afectar entonces se puede infusionar ajo en una aceitera con el aceite de oliva virgen extra ponerle clavo tomillo orégano jengibre y entonces eso lo deja infusionar durante al menos pues yo que sé unos 10 días o así y entonces el aceite con sabor y bueno también coge las propiedades de todas las especias y esto y puede actuar como un antiinflamatorio natural para añadirlo a pescado y carne entonces mi pregunta es hoy que estamos hablando de problemas intestinales y los problemas intestinales normalmente van asociados a una dieta FUTMAT FUTMAT no sé cómo se llama en una dieta FUTMAT está prohibido prohibidísimo el ajo en ese caso ese aceite sí se podría tomar porque como bien dices no está soltando el componente vale oye por eso no lo sabía yo así que tomo de hecho me he acordado me lo has contado yo me había metido al ajo de mi vida me ha preguntado a una chica Sandra que estoy aquí con el ojo ahí a doble que si se el omega se puede tomar con hipotiroidismo sí sí que se puede tomar con hipotiroidismo pero claro a ver no vais todos a comprar omega 3 porque ya os digo que al final esto tiene que ser algo que a lo mejor tú estás tomando ya mucho omega 3 en tu alimentación entonces eso a ver como poder tenerlo en casa lo podéis tener como he dicho cuando te duele la cabeza o cuando yo que sé cuando te encuentras así con inflamación pues puede ser que eso que el omega 3 te pueda ayudar pero que no es algo que empecéis a tomarlo y que os vaya a hacer efecto en el momento sabes que es un conjunto de cosas y luego aparte María que es muy importante elegir un buen omega 3 porque al final hay muchísimos tipos muchísimas marcas que lo recomiendan y al final un omega 3 bueno es el que proviene del aceite de pescado y el que tiene el certificado IFOS que es un certificado que te dice que ese omega 3 no está oxidado y que te va a hacer efecto y se va a poder pues absorber en nuestro cuerpo entonces como tú me hiciste a mí y me mandaste el enlace pues toda la persona que esté interesada pues que te pregunte y le manda el enlace con esas pastillitas de omega 3 recomendables que lleva ese certificado porque igual pasa me decía Sandra yo compraba cúrcuma en los supermercados y me dijo Sandra no María intenta comprar cúrcuma canela y jengibre ecológico y de calidad porque nada tiene que ver la cúrcuma que compramos en el supermercado en la grande superficie no quiero decir nombres de súper pero todos vamos a la sección de especias sino que hay que comprarla imagino que ecológica y de calidad claro pero eso pasa con todos los alimentos por ejemplo hemos dicho que las carnes y los pescados producían mucho omega 6 pero el hecho simplemente de no comprar el pescado o la carne en supermercados y comprarlo pues en carnicería en pescadería o en sitios que sepamos que el pescado es de calidad pues al final eso hace muchísimo ¿sabes? hace un mundo porque ya ese alimento no será tan rico en omega 6 y con la especia pasa igual pues nunca te va a hacer el mismo efecto una especie del supermercado que una especie de un arbolario que viene a granel que al final pues viene en hoja y eso pues muchísimo mejor o por ejemplo el jengibre fresco la búrcuma fresca que vamos que donde va a parar una cosa con otra vale tomamos nota voy a leer que tengo aquí en el ordenador la chuletilla me he puesto las preguntas que me han llegado por el story algunas de las tantísimas que nos han llegado a las dos ojalá podamos contestarlo todos y me dice una chica que si no es intolerante a nada como sabe los alimentos que le hinchan esto voy un poco a mi caso o sea yo todas las pruebas negativas al final dimos gracias a esa prueba de dipiosis un poquito con la permeabilidad intestinal pero claro entiendo que todo el mundo no se puede permitir a lo mejor el lujo de pagar esas pruebas o de saber realmente siguen dando negativo y no tienen solución entonces como podemos saber Sandra que alimentos nos hinchan y nos producen gases y malestar porque a veces que no lo sabemos a ver es un poco complicado lo que pasa que eso antes estábamos hablando de la dieta de esta food map que al final no hemos ido por las ramas y no hemos ido a nombrarla entonces normalmente pues lo que se suele hacer en consulta es un plan es una dieta food map baja en food map que eso al final a ver lo primero de todo es mejorar tu alimentación eso es lo primero porque muchas veces yo tengo el caso de muchísima gente que a lo mejor van diciendo no sé por qué estoy inflamada madre mía no sé qué me pasa y simplemente cambio la alimentación y mejoran un montón o sea que a lo mejor es causa de la alimentación y no es que tengan ningún problema digestivo pero si tú llevas una alimentación de base súper saludable haces deporte y sigues inflamada entonces sigue verdad que tenemos que ver más allá a ver qué pasa y entonces lo que solemos hacer pues es un poco quitar de la alimentación todo lo que pueda ocasionarte inflamación y cuando ya te encuentres bien y decir pues mira ahora mismo es que me encuentro súper bien sí que es verdad que es una alimentación muy entrista porque comes poquitas cosas y luego poco a poco sobre todo las primeras semanas entonces si lo haces muy bien las primeras semanas y lo sigues tal cual entonces luego ya si te encuentras bien vamos introduciendo alimento a alimento en pequeñitas cantidades y entonces vamos viendo y a lo mejor yo que sé introducimos podemos quitar el gluten y de repente introducimos un pan con gluten un trocito pequeño y entonces de repente la barriga hace y se te inflama entonces bueno puede ser el gluten entonces lo apartamos de nuevo vamos a introducir la fruta la fructosa y entonces imagínate toma un poquito de melón y dice ay mira pues me sienta súper bien vale pues vamos introduciendo toda la fructosa tenemos toda la fructosa introducida me sigo encontrando bien ahora vamos a introducir el solvitor ¿sabes? entonces vamos haciendo así como adaptaciones e introducciones poco a poco y entonces así al final del todo te darás cuenta si eres intolerante o sensible a algún alimento porque tú te puedes hacer pruebas de intolerancia de alergia etcétera y a lo mejor darte todo que no tienes nada que es lo que le pasa a María que se hace pruebas y le sale como todo negativo y decimos que es imposible porque es que algo tiene que tener yo ya he de confesar que a veces veía la prueba y lo veía negativo y me ponía hasta triste porque era como pues sí quiero que sea positivo pero por saber que tenga ya lo que tengo y lo que es básicamente la por eso pero sí también quiero aclarar que tú y yo también llevamos mucho tiempo con el perro y el gato intentando que haga el tratamiento al pie de la letra pero que yo también me solidarizo con la gente que está como yo cuando tienes un mínimo de vida social es casi imposible a no ser que te vayas con tu tupper a todos sitios porque al final tienes limitado el consumo de alcohol que oye no digo que sea pero al final que bebes una cervecita o un vinito con amigos el ajo y la cebolla a cualquier restaurante que vayas cualquier comida lleva ajo lleva cebolla el gluten la lactosa o sea es casi imposible a no ser que lleves tu tupper entonces es verdad que está muy bien decir vamos a hacer la dieta food mat pero es un poco inviable Sandra vamos a reconocerlo de llevar es que es verdad no claro si yo soy la primera que al final también lo he hecho porque yo me di cuenta al final mi caso fue que tuve un proceso de estrés muy gordo y a raíz de eso empezaron a salirme estemas en la piel y me di cuenta que era un alimento lo que me lo cuestionaba porque yo iba al médico y me decía que era estrés que no me preocupara que eso no era nada me mandaba cremas tal y yo decía si es que esto no puede ser porque casualidad que cuando como se me pone todavía más inflamado todas las heridas que me salieron en la piel entonces al final me di cuenta que era sensible al gluten haciéndome pues yo más o menos una investigación yo no me he hecho pruebas ni nada pero sí que es verdad que al quitar el gluten se me quitaron todos los estemas de la piel y entonces claro a raíz de eso yo mejoré muchísimo mis digestiones pero se ve que eso me afectó bastante y me creó un sobrecrecimiento bacteriano también un sigo y hace poco acaban de preguntar Sandra perdona ¿puede explicar un poco qué es el sigo? el sigo es eso un sobrecrecimiento más malas que buenas ¿no? claro como que tienes muchas bacterias malas bueno buenas también tienes de todo tienes como demasiadas bacterias entonces claro al final eso te ocasiona gases inflamación abdominal a lo mejor diarrea o estreñimiento porque depende un poco si es sigo por sulfuro o por metano entonces yo me di cuenta que al final lo mío no era normal que yo tenía como muchos gases cuando yo en la vida me tiré un eructo porque lo estoy mal hablando también María y yo tuvimos esa conversación que no nos salían los eructos antes no habíamos tirado el eructo nunca y yo de repente me tiré un eructo y dije María eso que esto nunca te tiré un eructo y esto de que terminaba de comer y siempre eructo yo digo pero esto no es normal y aparte mucho estreñimiento tal entonces yo sabía ya la prueba que me tenía que hacer me la hice y positivo y entonces yo también he seguido este tipo de alimentación de súper estricta porque al final en un SIBO también tienes que llevar una alimentación tipo como la que hemos estado hablando y introduciendo alimentos de nuevo y yo también sé que es muy complicado es más yo sabía a lo mejor pescado sin ajo ni nada porque encima de esto cualquier sitio no te lo ponen ahí con la salsilla de aliño o con el ajo y el picado o sea que claro y entonces hablamos de tu problema que yo una cosa que como decimos aquí en Murcia me da mucha pesambre es que parece que como somos personas que nos cuidamos que comemos sano que hacemos deporte que tal parece que no nos podemos poner malo de la barriga que no podemos tener problemas pues no te pasa a ti como que te juzgan un poquito más porque como comes sano ya no tienes derecho a tener ningún problema intestinal sí sí puede ser y más yo siendo nutricionista que muchas veces como me dicen tú siendo nutricionista como tienes este problema pero es lo que hemos dicho antes que la gran mayoría de estos problemas surgen a raíz de una mala alimentación pero en nuestro caso por ejemplo ha sido por un momento de estrés fuerte porque al final las dos hemos pasado por eso en el plan del trabajo que hemos tenido mucho agobio y querer abarcar más de lo que de lo que podíamos y ser muy exigentes con nosotras porque yo la verdad que María y yo me parece que somos muy parecidas en ese aspecto y entonces pues nos surgió también eso las redes también al final te causan mucha presión y todo eso entonces sí que es verdad que yo misma me juzgué al principio diciendo pero cómo yo voy a tener este problema o sea me da vergüenza decirlo pero cómo te voy a dar vergüenza decirlo es que al final es eso es un problema de estrés también también puede ser por ejemplo cambios hormonales de pasar las personas que empiezan la menopausia también pueden desencadenar todo este tipo de inflamación porque yo trato muchísima gente que está en pre o menopausia y notan muchísima inflamación en su cuerpo y una alimentación antiinflamatoria les ayuda ya no es que a lo mejor tenga una enfermedad o que tenga un desajuste o un SIBO o una licobacter sino que simplemente es una inflamación que en procesos hormonales si no lo solucionan puede desencadenar a un SIBO porque es que claro nuestro problema María ha sido que nosotras teníamos ese problema digestivo pero no lo hemos empezado o sea no empezamos a solucionarlo cuando empezaron los síntomas empezamos a solucionarlo mucho más tarde entonces eso al final pues se agravó y a mí se me creó el SIBO porque yo realmente cuando tuve este problema yo no estaba especializada en digestivo entonces cuando una nutricionista no está especializada en digestivo tú sales de la carrera o no sabes nada no sé son diferentes especialidades y cuando le estoy dando cuenta dije madre mía si yo tengo todos los síntomas que estoy tratando a mis pacientes que me estoy dando cuenta y me dice las no vais a ir positivo y ya ¿y tú puedes decir a día de hoy Sandra que estás bien? yo me encuentro muy bien la verdad me encuentro muy bien y sí que es verdad que o sea 100% bien no porque yo llevo poco tiempo tratándome pero sí vamos que me encuentro muchísimo pero muchísimo mejor que antes vamos ¿dónde va a parar? y ahora ya no tengo en mi casa prácticamente la barriga siempre plana y antes que tenía hasta complejo de esto que dices tu madre no es mía no es mi cuerpo ya y es que te digo esto porque una de las preguntas que me hacía en Instagram era ¿el SIBO realmente se llega a curar? sí por supuesto además que está el claro ejemplo mío y el claro ejemplo de pacientes aparte el SIBO tiene un tratamiento antibiótico y también se puede tratar de forma natural sin tomar el antibiótico pues yo ayudo a muchísimos pacientes a tratarlo de forma natural hay pocas que se atreven porque hay un proceso mucho más largo más duro de llevar y yo lo he tratado de forma natural o sea yo no he tomado ningún antibiótico y lo tengo prácticamente curado yo fui al digestivo al médico a que me mandara la prueba y a que me dijera un poco su opinión bueno se echó la mano a la cabeza también cuando le dije que me iba a tratar de forma natural y como que no no confiaba que no que no se me iba a curar que me tenía que tomar el antibiótico tal y yo al final pues probé y mira y se me ha curado o sea que la pregunta que estoy viendo Sandra es que cómo se puede detectar un sigo entonces el paso que le recomendamos a las personas que creen que puedan tener un sobrevejimiento bacteriano por estos síntomas de los que estamos hablando imagino que en primer lugar ir a un digestivo claro a ver al principio lo que tienes que hacer es ir a un digestivo y que te identifique el problema que tienes que te empiece a hacer pruebas porque es que al principio hay que empezar con las pruebas y entonces yo pues eso yo la verdad que me hice la prueba por privado porque al final si espera el digestivo y me dieron un trita para seis meses o te dices que fueron irritables y que estás estresado y que te vayas al Caribe claro entonces ya hay un momento que dije mira yo me voy a probar por mi parte pero también porque al final yo tengo ciertos conocimientos y ya al final pues me di cuenta que podía ser eso y me hice la prueba y salió entonces justo coincidió con que ya me hice la prueba me dieron los resultados empecé el tratamiento y luego ya tuve la cita con el digestivo y yo cuando le conté todo no me había visto ninguna vez y dice ah bueno pues si ya te has hecho todas las pruebas y todo bueno ya me me dijo que hiciera lo que quisiera pero que me recomendaba el antibiótico ya te digo yo no lo no lo he tomado y y estoy y está chupenda pues entonces de manera natural se puede se puede solucionar Sandra otra cosita que a lo mejor no tiene mucho que ver pero te quería preguntar a consecuencia de lo que estamos hablando de cuando te quitaste el gluten por los eczemas que tenías en la piel parece que está muy de moda ahora evitar el gluten y no consumirlo aunque no seas bueno no tengas seriacillo entonces ¿es recomendable realmente dejarse el gluten o solamente en algunos casos específicos? a ver el gluten es una proteína que al final no necesita nuestro cuerpo hay muchas cosas que sí que es verdad que a lo mejor nos quitamos por ejemplo hay gente que dice me quito la lactosa y sí que es verdad que por ejemplo los lácteos pues sí que aportan mucho en nuestro cuerpo aportan nutrientes y tal entonces o la frutosa pues mira la fruta también aporta mucha vitamina pero es verdad que el gluten es que no aporta prácticamente nada y los alimentos que llevan gluten tampoco o sea no te hace ninguna función especial en tu cuerpo entonces sí que es verdad que cuando te quitas el gluten te lo tienes que quitar del todo o sea no vale decir me he quitado el gluten y luego va a un restaurante y entonces te pide una hamburguesa con el pan eso no sirve porque al final te va a afectar igualmente tú cuando comes gluten se queda hasta 3 meses en tu cuerpo entonces si tú te quitas el gluten pero luego tomas ese gluten se pega y al final te puede estar afectando incluso los 3 meses que por haber tomado una vez entonces una alimentación baja en gluten quiero decir que reduzcamos los alimentos que puedan llevar más gluten puede ser beneficioso pero por el hecho de que al final los alimentos que llevan gluten no aportan mucho en nuestro cuerpo y sí que es verdad que hay mucha gente que se ha quitado el gluten sí que ha mejorado patologías defectivas y se ha reducido la inflamación pero a otras personas no le influye tanto entonces depende un poco del caso y de la persona pero yo te digo si te lo quitas es para quitártelo y cuando te lo quitas y realmente no como gluten de no comer gluten ni un sábado ni nada ¿cuándo empiezas a notar resultados? a los 3 meses imagino a partir de los 3 meses ¿no? a ver normalmente no te ha resultado si tú te quitas el gluten no te ha resultado te sienta mal no te ha resultado en el momento quiero decir que ya te empieza a notar más desinflamada pero no notas el beneficio total hasta que no pasas cierto tiempo o sea yo fue quitarme el gluten y en la primera semana lo lute o sea se me quitaron los eczema y yo llevaba ya meses con los eczema esos que no había forma de que se me quitaran cada vez los tenía peor fui 3 o 4 veces al médico y el médico me decía que eso no era nada hasta llegar a pensar que era una psoriasis o era un problema en la piel y al final investigando yo por mi parte me di cuenta porque yo eso no lo sabía que cuando te afecta el gluten cuando tienes sensibilidad o eres celíaca te puede afectar a la piel incluso a la boca y a mí siempre me han salido que es que no sé si te fijas que yo tengo aquí como un granico en el labio una marca porque a mí toda la vida me han salido fiebres en la boca y eso a mí se me ha quedado de tenerlo siempre bueno pues fue quitarme el gluten y a mí no me vuelto a salir ya no me vuelto a salir y a mí me salían cada mes cada dos meses muchísimas infecciones de orina bueno la verdad que lo pasaba verdaderamente mal con un montón de problemas relacionados con todo lo que lo del gluten y que realmente parece yo ahora que también desde que hablé contigo también me he quitado el gluten parece como algo súper complicado pero ahora con la cantidad de alimentos que hay de pasta de legumbres de trigo sarraceno de arroz o sea al final es que es súper fácil si quieres y además cada vez más cada restaurante que vas tiene más pan sin gluten pizza sin gluten cerveza sin gluten o sea es más fácil de lo que realmente tú quitarme el gluten y parece que es algo súper complicado está muy fácil ahora de hacerlo o sea que lo que pasa que es verdad que muchas veces decimos me quito el gluten y entonces nos compramos pan de gluten del supermercado patas sin gluten del supermercado o sea el mercador ahora bueno que es el tipo del supermercado es inevitable y nada que al final pues vamos sustituyendo los alimentos con gluten por otros que pones sin gluten eso no es bueno o sea esos alimentos luego son peores que los que llevan gluten porque es que por ejemplo hay gente que dice me he quitado el gluten y entonces se compra madalena sin gluten galletas sin gluten pan sin gluten pan de sándwich sin gluten y entonces eso es muchísimo peor que quitarte el gluten porque es que a lo mejor un pan integral 100% vamos a lo mejor no es mucho mejor que tomar un pan sin gluten mucho mejor a no ser que compre un pan de trigo sartén o 100% que por ejemplo el que yo tomo cuando quiero tomar pan tomo eso si tú tienes celiaquía o tienes intolerancia al gluten o sensibilidad tienes que acostumbrarte a quitar esos alimentos de tu vida y no buscarle sustitutivo o sea no y realmente pues te haces un bizcocho con trigo sarraceno o te haces patear o te haces no sé o sea al final te acostumbras a hacer los bizcochos con otro tipo de harina yo hago un pan con quinoa que de verdad o sea es que no tiene nada que envidiar al pan de verdad es brutal o sea que al final en el perfil de Sandra y en el mío hay millones de recetas para comer sin gluten bizcochos panes magdalenas lo que queráis o sea es cambiar la harina básicamente por aquí dicen que diferencia hay entre el gluten y las trazas realmente las trazas es que puede llevar como contaminación cruzada o trocito porque muchas veces cuando elaboran un producto sin gluten o sea sin gluten un producto que no tiene por qué llevar harina y que dicen pues es que esto no lleva gluten puede ser que lo hagan al lado de a lo mejor un pan que sí que lleva esa harina por ejemplo mandalena que a lo mejor lleva harina de trigo sarraceno pero bueno puede contener trazas pues porque a lo mejor han hecho otras madenas que llevan harina de trigo entonces se ha podido contaminar y puede contener trazas entonces cuando lleva una alimentación sin gluten aunque sea celiaca insensible o lo que sea tienes que evitar también trazas porque si no sería lo mismo entonces eso es lo mismo que tú me decías a mí porque yo tendría que comprarme los copos de avena sin gluten y me dijiste también que lo evitara por la trazabilidad tampoco son cuidables ¿no? a ver hay algunos que sí pero otras veces que sí que puede haber contaminación cruzada a ver si pones sin gluten normalmente sí que puede o sea lo normal es que no lleve trazas pero sí que es verdad que aquí también era lo de la avena era un poco por el tema de inflamación que bueno a veces la avena cuando no se cocina o no se puede contener antinutrientes ¿sabes? entonces puede que puede inflamarte entonces como tú consumías bastante pues dijimos vamos a quitarla a ver si te puede reducir esa inflamación estoy leyendo que esa pregunta también la tengo aquí que si puede estar relacionado al hipotiroidismo la artritis cónica y el colon irritable con la intolerancia al gluten sí claro ¿de enfermedades? también también todas o sea al final el colon irritable es el problema que tú tienes y por el que se ha ocasionado ese hipotiroidismo y en la otra patología que no me acuerdo cuál era pero vamos que todas las patologías digestivas autoinmunes o sea por ejemplo si tú tienes un problema digestivo y no lo tratas o tienes una inflamación es que no tienes por qué tener un problema digestivo lo que hemos estado hablando tú tienes inflamación en tu cuerpo y no si una alimentación antiinflamatoria no te cuida al final puede eso desencadenar una enfermedad autoinmune que como puede ser por ejemplo el hipotiroidismo de Hashimoto puede ser esterosis múltiple puede ser psoriasis puede ser bueno muchísima ciromialgia entonces por eso hay que llevar muchísimo cuidado con los problemas digestivos porque es que son jodidos me preguntaban también si la dieta food mass cuánto tiempo es recomendable hacerlo o sea cuánto tiempo estirarla en el tiempo a ver yo es que no hago 100% dieta food mass como paciente o sea como que voy un poco adaptándome también a lo que ellos van necesitando entonces no recomiendo que sea durante mucho tiempo porque al final el cuerpo como que se adapta a ese tipo de alimentación y luego como cuando introduce pues cuesta muchísimo más pero pero no sé depende un poco de lo que necesite el paciente hay veces que yo que sé que un mes otras veces que necesita solamente dos semanas es que la dieta realmente es food mass a mí no me gusta llamarlo dieta food mass porque para mí como que no es dieta food mass ¿sabes? yo es como que es dieta introductoria ya entonces bueno que doy fe que yo Sandra me mando mi dieta y mi tratamiento y me da opciones diferentes de dos comidas de dos cienes de le decía Sandra necesito postre y me da opciones de postre Sandra es brutal con las dietas porque se adapta muchísimo y te pone como dos cienes de carne dos cienes de pescado bueno y además dietas súper saciantes que además llega un momento donde dices me voy a comer todo esto o sea que a mí me encanta por eso contigo porque es brutal claro pues nada me alegro mucho yo siempre las personas que tienen inflamación o que tienen problemas digestivos yo siempre digo que antes prueben una alimentación antiinflamatoria que es la que yo siempre pauto a los pacientes además todos mis retos que yo hago son antiinflamatorios entonces yo siempre digo como que prueben primero cómo les va a eso como algo más diría yo más normal más que se pueda llevar mejor porque es que ponerte con algo tan estricto de golpe como que puede ser algo frustrante y algo que no puedas continuar o sea que no puedas seguir porque es muy poco como te motiva muy poco entonces sí que es verdad que a lo mejor hacer una alimentación más variada más divertida puede motivarte y con eso a lo mejor solucionas tu problema no es necesario a lo mejor algo tan específico y tan duro de seguir ¿sabes? entonces hay personas y yo te digo ok yo tengo un reto por ejemplo el reto de 90 días que es un reto de 3 meses que a lo mejor personas que tenían muchísimas molestias digestivas de decir me encuentro fatal barriga hinchada gas han solucionado los problemas simplemente con la alimentación antiinflamatoria o sea te digo que a lo mejor no es necesario llegar a una dieta food map y todas estas cosas ¿sabes? que existen tratamientos más más leves y más llevaderos y que a partir de ahí luego ya si no hay solución entonces pues buscamos algo más especial y más más adaptado además quiero meter aquí una pequeña cuña y es que justo acabas de lanzar hablando de ese reto de 90 días que yo lo he hecho también te conocí por el de 3 has lanzado ahora por el Black Friday que ya lo traemos un súper reto que invito a quien no lo haya hecho que lo pruebe porque también es de 3 días con recetas para toda la familia antiinflamatorio y además me encanta Sandra porque te lo envía todas las mañanas te manda un correo electrónico con la lista de la compra con la receta y con un vídeo súper explicativo y súper además vamos muy formativo también que te aporta muchísimo sí pues lo hemos lanzado porque bueno yo siempre yo como forma de promocionar un poco mi servicio que la gente pueda conocerme y ver qué tipo de recetas mando y un poco pues mantener un poco el contacto y que me conozcan más pues tengo siempre un reto gratuito de 3 días y justo ahora por el café y como el reto de 3 días gratuito ya lo ha hecho prácticamente todo el mundo porque siempre lo estoy ofreciendo pues he lanzado un reto nuevo que esta receta no la tiene nadie es que ni mis pacientes o sea un reto totalmente diferente y que son también 3 días antiinflamatorio y luego pues al final del todo hago una clase informativa sobre inflamación y nada que va a estar súper guay y que os animo a que os hagan yo me he apuntado ya mira que lo sé todo me trata pero yo digo voy a apuntarlo porque siempre aprendo muchísimo contigo que por cierto hablando de aprender Sandra quiero decir algunos trucos que tú me contaste en mi tratamiento que yo por ejemplo desconocía y me sirvió muchísimo por ejemplo yo no sabía lo del 0 y el 1 del huevo a la hora de comprar los huevos de que la humedad la hidratación comience en 0 y en 1 porque eso significa que son camperos ¿no? y son de buena calidad exacto o sea es muy importante por ejemplo el tema del huevo como tú dices porque igual que hemos dicho que las carnes y los pescados tienen que ser de carnicería o de pescadería que tenemos que evitar las de supermercados por el omega 6 en los huevos pasa igual y es que al final también un poco por el maltrato animal y por todo lo que le hacen a las pobres gallinas a la hora de poner los huevos que los del número 3 los del número 2 pues yo en mi casa no entra un huevo así porque no prefiero no comer huevo a comerme uno del número 2 número 3 por todas las hormonas y todo el daño que le hacen a esos animales y que también pues bueno eso repercute también en nuestra salud siempre hay que comprar los huevos del número 0 o 1 y eso al final aparece en la numeración del huevo que tienen todos los huevos pues en el primer dígito ahí tiene que aparecer un 0 o 1 si es 0 muchísimo mejor pues tomamos nota además no paran de preguntar todos dónde hay que apuntarse al reto en el Instagram de Sandra en su story justo ya ha colgado el enlace así que pincháis y os apuntáis como he hecho yo voy a seguir contando cosas Sandra de las que tú me contaste en mi tratamiento que creo que son muy buenas para todos los que nos están viendo en este momento y por ejemplo otra de las cosas que yo tendría muchísimo abusar del atún en lata y del salmón ahumado porque al final es muy fácil cuando llega por la noche y dices tú que ceno pues una latica de atún o una rodajica de salmón me parece que no abusara vamos a explicar el por qué porque habrá mucha gente que haga como yo y se tome más de una lata de atún a la semana pues mira hay muchísimos pescados que son muy grandes y entonces cuanto más grande es el pescado mayor contenido en mercurio tiene y muchas veces bueno las personas que se hayan quedado alguna vez embarazadas o que están embarazadas lo sabrán porque al final a las embarazadas siempre le dicen que tienen que evitar los pescados grandes por el gran contenido en mercurio y que al final ese mercurio puede llegar a ser tóxico entonces esto no solamente afecta a la embarazada o a los niños sino que a nosotras también nos puede afectar entonces yo siempre intento los pescados azules pues consumirlos muy de vez en cuando y consumir más bien pescados pequeños entonces es lo que yo siempre recomiendo pues tomar boquerón sardina caballa anchoas o sea todo tipo de pescados pequeños y luego ya de vez en cuando poder tomarte eso que es una lata de atún y más si el atún por ejemplo es envasado pues podemos tomar lo mejor de cristal también para evitar el mercurio de los enlatados todo esto ya un poco más por parte de toxicidad que muchas veces también los problemas digestivos vienen por cúmulos de metales pesados en nuestro cuerpo que al principio también estuvimos viendo eso en tu caso por el tema de los metales pesados que también hay una prueba que te mira a ver si tienes metales pesados en el cuerpo entonces eso que hay que intentar pues evitar esos pesados más grandes y tomar más pequeñitos que aparte llevan mayor contenido en omega 3 que yo lo aprendí ese día o por cierto hablando de latas y de atados he descubierto la sardina bueno he descubierto creía que no me gustaban y me gustan la sardina en lata entonces hay mucha diferencia Sandra de tomar la sardina en lata a tomarla al horno o sea una sardina fresca a ver hay diferencia porque al final la sardina normalmente es un pescado que cuando lo compramos en pescadería normalmente es salvaje salvaje ¿qué significa? porque se cría libremente o sea que no es de piscifactoría ni lo alimentan muchas veces cogen una red y le echan ahí el alimento y lo crían ahí lo engordan y entonces ya ese pescado luego lo consumimos que es por ello por lo que tiene mucho omega 6 entonces la sardina en cambio como hay muchas pues directamente las pescan del mar y ese pescado tiene todas las propiedades entonces yo pienso que la sardina que va a ir enlatada al final no va a tener tantas propiedades como una sardina que fresca pero sí que me parece muy buena opción el hecho de tomar también de vez en cuando esto porque cuando no tienes tiempo o yo que sé va un poco apurada pues o no tienes ganas de cocinar simplemente es como lo dijiste tú en tu historia pues se puede tomar esta sardina o caballa enlatada que viene genial vale oye pues también tomamos nota de estos trucos de Sandra que a mí me encanta y otra cosa que yo aprendí de ti y no paro de contarla a todo mi entorno entonces hoy lo vamos a contar a las casi 500 personas que estamos aquí esta noche que somos una familia que yo me encanta esta familia saludable que tenemos un día cuando me daba hambre a tomarme una pieza de fruta y desconocía que lo explicaste en una charla que fui hace poquito aquí a vecinica vecinica de pueblo y fui a verla y entonces explico lo de los picos de glucosa entonces cuando te tomas la pieza de fruta sola no es recomendable porque es recomendable siempre tomarse la fruta o bien con grasa o con proteína o con hidratos sí cuando tú tomas una fruta solamente ya sea una fruta o sea algo que contiene hidratos de carbono entonces por ejemplo el arroz la pasta un trozo de pan o por ejemplo una pieza de fruta la pieza de fruta sí que es verdad que no aumenta tanto el pico de glucosa como otra harina pero sí que es verdad que es conveniente acompañar con algo de grasa o de proteína para evitar que ese pico de glucosa aumente tanto o sea hace que tener picos altos de glucosa en sangre no es bueno es más puede ser también inflamatorio porque como que segregamos muchísima cantidad de insulina y la resistencia a la insulina es una de las enfermedades más comunes hoy en día y por el cual tenemos más inflamación y no lo sabemos entonces yo por eso siempre en los retos por ejemplo antiinflamatorios también trato la resistencia a la insulina porque en el caso de que la haya la solucionamos y en el caso de que no la haya la prevenimos entonces por eso siempre como tú dices pues hay que evitar esos picos de glucosa aunque no seamos diabéticos pero los tenemos que evitar y cuando tomamos alimentos saludables como puede ser la fruta pues también tenemos que evitarlo ahí pues a lo mejor añadiendo yo que sé tres nueces o añadimos tres o cuatro cucharadas de yogur sí que a veces tendemos a llevarnos un plátano en el bolso al trabajo entonces es mejor llevarnos el plátano con un puñadito de nueces o incluso una onza de chocolate de estas de 85% claro que también es una grasa y muchas veces decimos pero al añadir algo más a esa fruta engordaremos más pero eso no tiene nada que ver porque un pico de glucosa muy elevado hace que tú se agregues mucha cantidad de insulina y entonces esa insulina cuando ya no tiene hueco para acumularse como forma de glucógeno muscular se acumula en forma de grasa en nuestro cuerpo entonces puedes incluso por así decirlo engordar más tomándote una fruta sola que tomándotela acompañada de una grasa dime dime nada siempre la fruta acompañada es igual por ejemplo que tendíamos yo por lo menos tendría a llevarme tortitas de arroz de estas de que va y me las tomaba sola igual un hidrato solo pico de glucosa entonces mejor ponerle imagino que una rodajita de jamón de jamón bueno de crema de cacahuete o cualquier otra cosa exacto exacto siempre es bueno eso madre mía cuánto aprendo yo con Sandra me encanta tenemos Sandra porque llevamos yo llevo una hora aquí hablando contigo y me podría tirar tres una hora y veinte minutos llevamos ¿en serio? sí 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 o no 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 ah no calla que es verdad que había empezado hace nada que hace nada Sandra Sandra es como yo la toscenamos súper temprano sí pero cuando tenemos cosas así porque sabemos que si no se nos hace muy tarde y que no pasa nada por cenar así de la tarde que no pasa nada lo decía el otro día en tu story me encantó yo hoy he cenado bueno yo es que he hecho hoy una comida fuerte entonces ya directamente luego me tomo un café con una onza de chocolate sobre las seis o así y ya mañana pues desayunaré o sea que qué bien un ayuno ahí para están preguntando han preguntado si la fruta de postre inflama o es mala ¿qué opinas? no pero sí que es verdad que cuando por ejemplo estamos ya muy saciados que decimos madre mía he terminado de comer me encuentro saciedad pero voy a comer mi granada entonces eso por ejemplo no es bueno porque al final es como que estamos añadiendo algo extra que ya nuestro cuerpo no necesita y un exceso al final pues no no es recomendable entonces sí que se puede tomar una pieza de fruta después de las comidas en el caso de que te quedes con hueco por ejemplo ahora mismo la granada que está de temporada que la granada tiene muchísimas propiedades entonces podemos terminar de comer perfectamente y guardar un hueco para esas frutas pero no tomarlo como algo extra porque al final para tu cuerpo no va a ser sano ni si tienes pensado perder peso tampoco lo vas a perder aunque sea una fruta pero ya estás añadiendo como algo extra a lo que tiene Marcos a lo que deberías de comer muy interesante también tomamos nota y ya vamos a ir terminando una cosita más también importante Sandra que tendíamos antiguamente en la dieta a decir hay que hacer 5 comidas al día hay que estar y justo el otro día en tu charla hablábamos que no que no es necesario tú me has dicho hoy que has hecho una comida muy grande al mediodía seguro que venías de un ayuno de por lo menos 16, 18 horas y después ahora te has tomado un café con una onza de chocolate y ya está tu cuerpo tiene reservas y si no tienes hambre ¿por qué le vas a meter más comida? claro eso perdona María nada eso entonces mi pregunta es ¿es necesario como se hacía antes de desayuna almuerza comida come merienda y cena no es necesario no no es necesario aparte cuando hacemos tantas comidas es como que ponemos a nuestro órgano del cuerpo a trabajar demasiado en la digestión o sea por ejemplo en la digestión el hígado es uno de los de los componentes fundamentales se encarga de la digestión por ejemplo de la grasa y de algunas proteínas y entonces si tú estás como todo el día haciendo digestiones 5 veces al día o incluso 6 o incluso 12 o 13 porque muchas veces picoteamos también entonces como que tu hígado simplemente está haciendo esas digestiones no descansa entonces si no le das tiempo a descansar no puede hacer otras funciones como puede ser la desintoxicación entonces muchas veces como que se nos satura y se nos acumula como demasiada o inflamación o suciedad en nuestro cuerpo que hace falta como limpiar un poco o desintoxicar entonces una forma de darle ese descanso a nuestro cuerpo es como espaciar las comidas no hace falta a lo mejor hacer un ayuno porque hay personas que a lo mejor no les viene bien pero sí que es verdad que no hay que comer a todas horas o pensar por ejemplo los del gimnasio que piensan que se van a bajar los músculos porque no comen cada dos horas pues es una tontería porque al final nosotros comemos se almacena nuestro cuerpo se queda guardado y estamos alimentadas pues el tiempo que lo que nosotros le hemos comido por ejemplo yo he hecho un desayuno fuerte y una comida bastante fuerte y es que no tengo hambre entonces ¿por qué voy a tener que o sea lo he hecho cosas hechas sabiendo que teníamos en directo entonces hay días que sí cen o hay días que sí que desayuno que como que hago todas las comidas por ejemplo cuando me digo bajar la regla es que como incluso seis veces al día porque tengo como esa ansiedad o esas ganas pero hay otras veces que con dos comidas o con tres comidas es suficiente y es que realmente serían las comidas que deberíamos hacer al día y no las cinco comidas que siempre se han establecido darle a tu cuerpo cuando te pida comida y no como antes yo tenía un amigo que se ponía alarma y todo esto que hice tú de gimnasio se ponía alarma porque tenía que comerse el arroz a las cinco y yo decía madre mía pero qué estrés de vida o sea come si tiene hambre pero sí que recomendamos a la gente que está viéndonos que intenten hacer un ayuno de doce horas lo máximo posible ¿verdad? Sí al menos que se pare esa cena del desayuno o sea de la última comida que haga a la primera o sea doce horas mínimas pues sí yo siempre recomiendo que se cenere antes posible porque por la noche es cuando hacemos el proceso de limpieza más largo cuando nosotros estamos durmiendo entonces nuestro hígado estáis trabajando en limpieza entonces si ya han pasado por lo menos tres horas o cuatro desde que hemos comido pues le damos ese tiempo al cuerpo para que desintoxique lo que sí que me gustaría añadir aquí es que hay que llevar muchísimo cuidado con estas cosas con lo de espaciar comidas comer tres veces hablar de ayuno y todas esas cosas o incluso de ir a restrictivas o sea no restrictivas sino como como demasiado rectas porque hay también muchísimos trastornos ya no estamos hablando de una persona sana o sea sí sí por eso entonces no hay que prohibirse nunca comer porque a lo mejor tienes hambre para desayunar y dices tú ahora no como y así hago ayuno y así mejor y estás como con esa ansiedad y te juzgas en el caso de que comas y te castigas y eso así no es siempre tenemos que disfrutar de lo que comemos ya sea sano o no sea sano porque yo le digo a mis pacientes que tenemos que ir a una alimentación equilibrada y que si en algún momento nos apetece comernos una galleta o nos apetece comernos cualquier cosa que te la comas y la disfrutes que no te sientas mal por ello y que disfrutes también de la alimentación que no es tan sana porque al final una buena relación también con la comida es muy importante es necesario además que te decía hoy Sandra me voy a ir viernes con mi amiga a Barcelona de viaje y no voy a seguir el tratamiento o sea es que al final también hay que hacer un equilibrio porque si no mentalmente no es necesario es necesario y también es tal saber compensar y sentido común y decir bueno no sé yo creo que aprender a comer y creo que con personas como tú yo siempre lo recomiendo creo que un nutricionista bueno debería ser obligatoria la asignatura en todos los colegios e institutos lo sigo o sea creo que es algo la nutrición es algo que hay mucha en cultura por parte de padres y de abuelos y de niños pero creo que todo el mundo igual que el psicólogo es necesario creo que un nutricionista debería estar en la vida de todo el mundo para aprender a comer sí es verdad o sea es que la nutrición es increíble o sea yo pacientes que estaban en silla de ruedas María han conseguido andar con una alimentación saludable o sea es increíble lo que hace la alimentación por ejemplo una paciente que tiene esclerosis múltiple que iba al neurólogo y le decía que cada día iba peor tenía cada vez más dolencias ha cambiado su alimentación y ha pegado un cambio bueno alimentación y ejercicio físico ha pegado un cambio increíble y es que una alimentación saludable es bueno yo ya te digo que si por ejemplo yo no supiese todo esto que sé de lo que es la alimentación no me alimentaría bien porque realmente hay gente que piensa bueno si tú estás delgada pues bueno pues tú puedes comer lo que quieras porque estás delgada pero es que no es por delgada o sea es por bienestar o sea una vez que empiezas a alimentarte correctamente alimentarte de forma saludable te motiva el hecho de encontrarte tan bien porque luego a lo mejor te salta un día la alimentación que lo disfrutas mucho pero al día siguiente como que ya te encuentras diferente y estás deseando volver otra vez a tu rutina y algo que necesitas porque te aporta tanto bienestar y tanta no sé te encuentras muy bien entonces yo digo siempre que un cambio en tu alimentación es un cambio de vida y que se tiene que experimentar porque es que es algo muy positivo y no algo negativo como muchas veces pensamos y es que la gente como está acostumbrada a hacer las dietas tan restrictivas a pasar hambre a pasarlo tan mal para perder peso y conseguir su objetivo entonces lo relacionas como algo muy negativo pero que con esas dietas no van a ningún sitio si es que esas dietas no hacen nada simplemente te desnutren no te sacian te causan ansiedad y te causan ese efecto rebote inflamación y todo eso al final desencadena muchísimos más problemas eso es verdad eso es verdad no no además es que ya te digo ya no es por perder peso es que a veces a mí me ven comer fruta y verdura cuando voy y pido un calamar en la plancha es que esta dieta es que no es esta dieta es alimentarte bien para sentirte bien lo notas en la piel en el pelo en la mente en todo entonces por eso vuelvo a repetir que ojalá hubiera una asignatura que fuera nutrición en guarderías colegios institutos y universidades o sea creo que es algo que todo el mundo debería conocer porque yo veo algunos carros de la compra en los supermercados que yo no me puedo creer que sus padres le van a dar de comer eso es su hijo o sea es increíble es increíble pero es el desconocimiento es lo que tú dices yo ahora sí que estoy dando charlas en colegios tanto a padres a madres a profesores y a niños y la verdad que o sea se sorprenden muchísimo incluso se sienten mal bueno yo también con mis pacientes nosotros tenemos una charla todas las semanas en directo y cuando hacemos la charla ellas me dicen como que se sienten mal por todo lo que le han dado a su hijo anteriormente o que ahora ya sus hijos están acostumbrados mucho al azúcar y les cuesta quitárselo pero bueno que poco a poco van haciendo mejorías y ya te digo que es por desconocimiento y es porque a la industria alimentaria no le interesa tampoco que nos alimentemos tan bien porque se sacan muchísimo dinero de todas estas cosas o sea de los traumatizados de alimentos que realmente no son sanos y bueno y a las farmacéuticas para qué pero bueno no hablo mucho más de este tema que nos cortan el directo y nos bloquean las cuentas hace poco compartí un reel de Nutri-Score que el chocapí o sea los chocapí los cereales chocapí de queso son los ingredientes de azúcar era el A o sea Nutri-Score A recomendable en verde yo luego me fui a los copos de avena y eran el B digo esto es verdad o sea esto creo que nunca me había fijado en eso y me pilló en el súper y dije no me puedo creer entonces bueno por eso creo que es papel importante por parte de los padres y de los familiares bueno y de toda la sociedad aprender un poquito de nutrición informarse leer preguntar a gente como tú tratar con especialistas como tú para aprender pues eso cuidarse no por adelgazar sino por estar bien pero es que te voy a decir una cosa si comes bien al final estás en un peso claro entonces te encuentras mejor te encuentras mejor físicamente en todos los aspectos claro eso es pues sí así que todo el mundo alimentarse correctamente porque es que hacer el reto el reto de salud hacer el reto pues no en serio hacer el reto porque de verdad que os va a gustar mucho o sea yo ya no lo digo por darme publicidad ni nada además que un reto de un atubito que yo no saco nada pero que hacer el reto porque vayan a empezar a experimentar en vuestro cuerpo por esa desinflamación bueno entre días ya sabéis que no se puede hacer milagros pero por lo menos ya experimentad lo que es realmente alimentarse saludable que no es aburrido que es divertido que podéis hacerlo con toda la familia y que os va a gustar mucho así que nada en perfil tenéis el enlace por si quisieras apuntar Sandra pues llevamos una horita ya yo mira yo creo que lo que deberíamos hacer que ya lo dijimos la última vez y siempre lo dejamos por la carga de trabajo que llevamos las dos es intentar hacer un directo al menos todos los meses porque no para leer comentarios que a la gente le encanta lo que podemos aportar en este ratico por la noche que al final está en el sofá o está cenando y suma muchísimo resolvemos dudas y yo lo voy a dejar guardado lo he dicho lo he dicho todo el mundo que me ha preguntado se va a quedar guardado tanto en el perfil de Sandra como en el mío lo vamos a dejar en destacado con un enlace y todo por si tenéis que consultar alguna duda a las que hemos resuelto nosotras encantadas y si no Sandra que ella su profesión su profesión es realmente la nutrición cualquier persona que tenga problemas digestivos cualquier persona que tenga necesite unas pautas alimentarias y necesite saber más acerca de nutrición ella le podría escribir por Instagram o en tu mail ¿no Sandra? mejor por email porque muchas veces Instagram como llegan tantos mensajes podéis escribir a info arroba nutricionate punto com que si queréis bueno lo puedo escribir aquí sí escríbelo nutricionate ponlo porque no sé si es con t o con t ha acabado de venir ah vale nutricionate vale pues pon tu mail para quien tenga dudas Sandra Sandra pone el plan nutricional y yo pongo la receta sí perfecto pues bueno Sandra gracias a esta familia que de verdad que nos ha acompañado esta noche que de verdad me hace muy feliz poder ayudar a la gente así poder resolver dudas y que con profesionales como tú que vamos que me encanta o sea que yo quiero Sandra que dé charlas por todos los colegios y por todos de todos los pueblos por lo menos de la zona de la Vega Baja que es donde estoy yo ojalá ojalá que sí pues muchísimas gracias María y muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo bueno porque estoy leyendo todos los mensajes y hay muchísimas pacientes mías también por aquí conectadas y haciendo comentarios que vamos que me das como y bueno y las personas que están empezando también a seguirme bueno empezando a seguir a María que bueno que llegan a comunidad y a cuentas pues alegres con alimentaciones recetas saludables y que nada que intentamos siempre ayudaros en todos los aspectos así que nada muchísimas gracias a todos que os haya servido y gracias a todos los que habéis estado aquí esta noche y tenemos que repetir sí, 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 sí muy pronto yo voy a poner ya un besazo a todos voy a ver si se apaga esto a ver que no quiero liarla no ahora ahora sí lo voy a poner ya